Soy originario de Guadalajara, Jalisco, yo era maquillador de celebridades, jamás pensé que yo me iba a presentar en las plataformas de Nueva York y esto siendo un mexicano donde nadie creía en él, donde tenía sueños y no pasaba nada ¿Y cuántos años tenías tú cuando saliste del clóset? Yo tenía 17 años cuando salí del clóset Si usted llega a pasar por la situación esta de tener un hijo así, lo mejor que puede hacer es hacerse amigo de él y saber todo lo que su hijo hace ¡Este está vaciando para sacerdote! ¿Qué? ¿Qué? Estaba estudiando para sacerdote y él fue el primero que me dijo como que oye hay antros gays ¿Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra, no? Me viste de mujer, me pone unas tremendas esponjas de un colchón en las pompis, caderas y de todo y me dice mira que bien quedaste mi mamá, que yo con la boca roja por fuera horrible Aquí vamos en camino al aeropuerto La Guardia, aquí estamos pasando el puente El gran puente de Nueva Jersey hasta New York Así que aquí vamos, así es como pinta la vaina Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo te fue? Muy bien, el viaje estuvo muy a gusto, me quedé dormido un poquito ya sabes, el mañanado, pero todo muy bien Ay que bueno, me alegra, llegaste bien, eso es lo importante Así es Hemos llegado al lugar del destino ¿Cómo vamos Nati? ¿Qué tal está el clima? Oigan, me dijeron que el clima va a estar más fuerte, pero creo que no, o sea, más frío, perdón Pero creo que está súper rico el día y yo me vengo súper abrigado porque dije no vaya a ser que vaya a caer una nevada y pues no Mira, te traje una reserva natural Hermosa, oigan, vean qué bonito lugar en el que vive Córrete para el río Está hermosísimo el lugar A mí me encantó, le digo oye, si yo me hubiera aquí me metí a nadar y me dicen que no se puede porque es de agua sucia Pues yo nunca lo he intentado, ni siquiera sé qué tan hondo puede ser, pero siempre me encuentro animalitos por todos lados Qué padre ¿Sabes qué sí he visto? La gente en sus lanchitas Oh, qué hermoso En sus cositas, eso sí lo he visto Hermoso lugar, a mí me encanta, me encanta porque aparte no tiene ni vecinos, vean qué a gusto, qué cómodo, ¿no? Qué tranquilo No, solamente cuatro apartamentos más Cuatro apartamentos más que no creo que sean ruidosos No, no son ruidosos, es súper tranquilo Ah sí, es súper a gusto y con este río pues a mí me encantó la verdad El día de hoy estoy aquí con mi gran amigo Nati Hola, hola Hola, hola, ¿cómo estás Alexa? Muy bien, gracias por venir aquí a mi canal Les cuento que a Nati lo tuve la oportunidad de conocerlo en un show de maquillaje en New York el año pasado en noviembre Y bueno, ahí nos hicimos amigos y él me dijo que es de Guadalajara, de México Y yo, ay, qué chévere, qué chévere Aparte que es un experto en los temas de maquillaje Por eso es que andamos por estos lados, así que gracias por estar por aquí conmigo en el apartamento De nada No, bueno, es un gusto y un honor estar aquí con Alexa Entonces este día vamos a hacerle un maquillaje Un maquillaje más estilo lo que se está usando más por México Digo, que no sea tan estilo americano Porque acá se usa mucho como que tan natural y como tiene muchos seguidores mexicanos vamos a hacer algo un poquito más mexicano A usted haga lo que quiera Pero también sin pasarnos de la raya pues, de nuevo que dejando una apariencia también bonita Porque pues hay que hacer que luzca también, Alexa No, y es que aquí donde lo ven estamos con el profesional Cuéntale a la gente, bueno, a qué te dedicabas en México, por ejemplo Aquí también mientras él me maquilla vamos a echar chisme, ¿ustedes qué querían? Quiero que la vean por último antes de comenzar a maquillar De la transformación Que soy originario de Guadalajara, Jalisco Tengo aproximadamente dos años que llegué a vivir a los Estados Unidos En el cual yo en México pues me dedicaba al medio de la belleza Tenía un salón muy exitoso con muchísimos talentos Pero decido venirme a vivir a los Estados Unidos Y pues dejé un poquito atrás este tema Pero en México ya estaba un poquito posesionado Porque gracias a Dios la vida nos ha llevado siempre a seguir buscando cosas grandes Al grado de estar trabajando con artistas mexicanas también Pero pues acá estamos con el Estás con la famosísima Alexa ¡Claro que sí! Sí, claro, obvio, ¿tú qué crees? Entonces, obvio De ahí fue donde a mí me sacaron el tema de que yo era maquillador de celebridades Y la verdad, yo siempre digo que sí, que sí soy maquillador de celebridades Porque yo, todas las mujeres que maquillan son celebridades No importa si sales en tele o no sales Lo más importante es que siempre la apariencia quede como una celebridad Y ya puedes decir, yo maquillé a Alexa López O sea, ya me puedes agregar en esa lista de mujeres exclusivas con las que has estado Así es, ya te tengo agregada en esta lista Bueno, y es que les voy contando que Nati también tiene su canal de YouTube Así que por acá les voy a dejar el link y el nombre directo para que vayan y se suscriban a su canal Que tiene contenido muy interesante, muy chévere Entonces, pues, no se van a perder la oportunidad Es una pasadita también por el canal de YouTube Por allá los espero Tenía mi salón de belleza, te digo que tenía talento muy bueno Pero pues también se me presenta la oportunidad de venirme a vivir a los Estados Unidos Y a buscar nuevas oportunidades Y de esta manera, pues, es la forma en la que yo llego a los Estados Unidos En la que ya me he presentado en las plataformas de los shows De los The Make On Show Aquí en Nueva York Y pues la verdad, siendo una persona, pues, de bajos recursos desde siempre Nunca imaginé la verdad que yo un día me iba a presentar en The Make On Show Y que he estado también ya presentándome en las plataformas de Houston, por allá Y pues aquí intentando crecer, gente, la verdad no ha sido nada fácil Pero intentando salir adelante, seguir con mis sueños Y por eso es el, 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 pues, la lógica de que estoy acá en Estados Unidos Que es buscar y seguir buscando, pues, todavía mis sueños Bueno, pero cuéntame por qué resultaste por estos lares Por estos lados estadounidenses Bueno Aquí chisme, chisme Muy curioso, le voy a decir cómo es que yo llego a los Estados Unidos Llego porque conozco una persona Yo vivía en Puerto Vallarta Soy de Guadalajara, pero decidí irme a vivir a Puerto Vallarta en este tiempo Que eran como cuatro horas más o menos de diferencia Son cuatro horas más o menos de diferencia De Puerto Vallarta a Guadalajara Y yo tenía un trabajo muy padre Que la verdad trabajaba en una playa que se llama Las Caletas Yo era el maquillador oficial de esta playa Es una playa privada en la cual, pues, iba pura gente extranjera a casarse, la verdad ¿A casarse? A casarse porque es una playa privada donde solamente hay bodas Por ahí busquen a Las Caletas, Puerto Vallarta Pues allá me tengo que ir a casar un día Por ahí salgo en algunos videitos también Pero, este, estoy, pues, muy agradecido de que la vida, pues, me haya tenido también trabajando ahí Y en una tarde de esas tardes depresivas De verano En una tarde depresiva de verano Me metí en una página en la cual, este, estaba de moda, de tendencia De que tú conocías gente, personas De pareja, sí Pues, sí, es como para buscar pareja Y esos días, ¿sabes, no? Ajá Y resulta Que conozco una persona La cual, pues, me la pasé increíble Nos la pasamos muy padre todos los días que estuvimos juntos Y resulta que un día me va diciendo Pues, ya mañana me voy Y yo ¿Cómo? Y tú todo, ahí todo feliz No, pero le digo ¿Cómo que mañana te vas? Sí, ya mañana me voy Y yo O sea, ¿no eres de aquí, de Puerto Vallarta? Y me dice Todavía se encontró el amor de mi vida desde aquí Y me dice No, yo vivo en los Estados Unidos Ah, ¿y tú no? Entonces, no, pues yo hice una rabieta Me enojé Le dije que estaba Que había jugado Ya sabes, el drama Con mi sentimiento Jugaste conmigo ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Y pues, la verdad Cuando se viene a los Estados Unidos Él, a las dos horas Me mandó un mensaje Diciéndome, ya estoy en casa Y yo me sentía la persona más triste Y deprimida del mundo Lo que hice fue Irme a sentar a la playa A llorar Y sí Y darme cuenta Que estar entre Esta magnífica naturaleza Y que estaba solo nuevamente otra vez Ay Cuando ya habías encontrado El amor de tu vida Pero el amor de mi vida Dice Este A los dos meses Dice Quiero irte a ver a Guadalajara Para ver si lo que estoy sintiendo Por ti Es real Pues llegó a mi casa Me dijo ¿Dónde te vas a quedar? ¿Tú lo dejaste flechado? Claro que sí Se quedó conmigo en mi casa Y No más Yo primero me decía Que si quería ser su novio Le decía Que no Que no Que no Y después yo terminé declarándome Dije Aquí Aquí Este arroz ya se coció Y por eso es que pues Por amor Terminé en los Estados Unidos Aunque yo tuve que dejar todo allá La verdad Todo lo que había construido O sea que tú Con sacrificios Con muchos sueños Porque la gente Te ve a veces Y piensa que es fácil No pero en realidad No es fácil O sea que tú te casaste con él Ajá ¿Allá? ¿En México? Yo me casé con él En México En Guadalajara Ok Y ahí fue cuando Después te viniste Acá a vivir a Estados Unidos Sí Me vine a vivir a los Estados Unidos Después de verme Me casé Y a los dos años y medio De verme casado Aproximadamente creo que Me vine a vivir a los Estados Unidos O sea que cuánto llevas acá ahora Llevo dos años Ay Dos años ¿Y qué tal el contraste de vida? Duro, ¿no? El contraste de vida Es muy difícil Sí Toda la gente que te dice Que los Estados Unidos Es una maravilla No le creas No le creas No le creas Porque la verdad El contraste Sí es verdad Que he crecido mucho Profesionalmente No tanto Pero laboralmente Sí creo que he crecido algo Porque bueno Jamás pensé Que yo me iba a presentar En las plataformas De Nueva York Y esto Siendo un mexicano Donde nadie creía en él Donde tenía sueños Y no pasaba nada Ay Pues haber llegado ya Acá chicos Y estar aquí En Nueva York Es una gran ventaja La verdad Honestamente Y por eso Pues sí estoy agradecido Con la vida Chévere Y aquí lo puedo tener Conmigo en mi sala ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué? 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 ¿Qué dijeron? Aquí lo tengo conmigo En la sala Pues tú te casaste Con tu Pues quien es hoy día Tu esposo Y a mí me surge Una pregunta Como extranjera Como colombiana Quiero que me cuentes Cómo es todo este tema De la aceptación De la gente En México A la comunidad LGTBI ¿No? LGTBI Ya me inventé otra I-I-H-I-J-K LGTBI Y lo que se agregue ¿No? Y lo que venga Porque ¿Sabes qué? Voy a ser muy honesta En mi comentario Y a pesar de que Yo he podido ver De que es mentira Que los mexicanos Son machistas Estoy segura De que debe existir Todavía Pero no es tanto Como yo creía Como yo me imaginaba Inclusive Mi mamá Cuando se casó Con un mexicano Le decían Uy usted va a tener Usted va a ver Cómo son de machistas Los mexicanos Usted va a ver Como no sé qué Y cuando yo empecé A conocerlo Yo digo Pero si este es El hombre más casero Más tranquilo Más normal De la vida Me doy cuenta De que al contrario Son muy hogareños De que son muy buenos hombres Entonces yo digo Ok Tal vez el machismo No es tan grande Como lo dicen Ahora tú cuéntame Desde tu perspectiva ¿Tú crees que existe De una manera fuerte La homofobia En México? O depende De la zona ¿Tú crees que antes sí Ahora ya no? Bueno ¿Cuál es tu perspectiva De este tema? La homofobia Siempre ha existido Y creo que En este siglo No va a ser la excepción Porque siempre Te vas a entopar Con gente homofóbica Y más en los tiempos En los que yo Decidí salir del clóset Que ya fue hace Pues un tiempo Y déjenme los cuento Que cuando yo salí Del clóset No había la información Que hay ahorita Antes Eras Eras una cosa rara Antes Honestamente Yo te Te puedo contar Que tuve amigos Que ya no están En este mundo No Lamentable A la homofobia ¿Por ser gays? Y si te digo De la manera Que los mataron No Fueron Fueron cosas Muy terribles O sea Tuve dos amigas En ese tiempo Chicos A la gente Ahora ya es moderna Le llaman Transgénero Ajá O trans Soy trans No Pero en aquel tiempo No había una definición Como trans Era una vestida En ese tiempo Ajá Pero Estas niñas Cuando yo descubro Que las mataron Este Murieron de la peor manera ¿Cómo? ¿Qué les hicieron? Murieron de la peor manera A una Este Le rompieron toda la cara Que era mi amiga Yo convivía con ella Ay no Estaba súper bonita Toda la cara Se la desfiguraron Le metieron varillas Por atrás Por sus partes O sea Cuando el periódico La Pero ¿Quién es? ¿Los grupos? No supimos No se supo nunca Quién fue O sea El crimen quedó Simplemente quedó ahí No hubo más Tendencia De que dijeran ¿Quién fue quien lo hizo? ¿Quién fue quien cometió este error? Este La verdad Honestamente Ya no había Pues Como que Esto de Vamos a seguir investigando Simplemente Cuando sale el periódico Había un periódico amarillo Que en esa época No sé Muchas personas Si se acuerdan De este periódico Pero Decía una palabra Muy fuerte Que decía No sé si se puede decir Pero es una palabra Se diga lo que tengan que decir Que aquí no pasa nada Decía este Matan a maricón Por ratero Esa fue la definición Que le dieron ¿Pero por qué Si no estaba robando? No Era una persona Trabajadora Trabajaba en una pastelería Muy famosa De Guadalajara Una pastelería Que se llama El Globo No sé si está todavía Ella era muy chambiadora La verdad Simplemente pues Alguien se le ocurrió No sé Porque ella sí parecía niña Pero no sé Decían después Que porque Alguien la había agarrado Que porque Parecía mujer Y que cuando se la llevó Que era un hombre Eso es lo que la gente cuenta Pero en realidad Nadie nos consta Es más fácil decir esto No y es que hay algunas Que son divinas Yo las he visto Algunas digo Pero Pero si tú eres Mucho más hermosa Que cualquier mujer Y yo creo que De verdad Estamos en un momento En el planeta En la vida Que tenemos que empezar A despertar A evolucionar Y avanzar Y dejar esas estupideces De estar pensando Que porque alguien No tiene la misma inclinación O la que ellos Piensen que es correcto No mijos O sea Aquí todos somos iguales Todos somos seres humanos Independientemente De los gustos Que cada quien tenga Pues uno tiene que respetar Y tiene que entender Que somos exactamente iguales Cada quien que sea feliz Sí pero a veces No todas las personas Tenemos la misma capacidad De pensar Y de tener Hay gente troglodita Que vive hace 50 siglos Y todavía tienen ese pensamiento Que para mí O sea Eso ya me demuestra La poca inteligencia Que un ser humano Puede tener Cuando es homofóbico O sea Digo en serio Porque no se preocupan Por la pobreza en el mundo Porque no se critican Y se preocupan En poner energía A los políticos corruptos Pero no a la gente Que de verdad Está intentando ser feliz Y viviendo su vida ¿No? Si sabes Que yo entendí Alexa Que es ignorancia Sí Y la gente No puede escuchar La palabra ignorancia Porque cree que Les estás hablando De humildad De pobreza Y no chicos Para mí La palabra ignorancia Habla más allá De un conocimiento De que no se necesita Tener clase De dinero Para ser una persona Que tenga la educación Y la cultura De saber que respetar Si todos respetáramos Este mundo fuera Completamente diferente Pero brincamos Esta rayita En la que se nos hace fácil Gritarle Ey tú eres esto Tú eres aquello Y es difícil Es difícil vivir En una sociedad Donde siempre Te están señalando Si eres alto Porque eres alto Si eres gay Porque eres gay Si eres gordo Ah sí Si eres flaco Porque eres flaco Si eres bajita Chiquita Gordita La flaquita Siempre van a ver algo Por lo que tengan Siempre va a haber algo Por lo que puedas opinar Oye Ben ¿Y cuántos años tenías tú Cuando saliste del clóset? Yo tenía 17 años Cuando salí del clóset 17 ya grande Sí En mis tiempos No salíamos Como ahorita Ahorita los niños Salen a los 10 A los 3 Quiero ser Oigan Sí Yo la otra vez Que fui a México Pues estuve por ahí Por las calles Con unos amigos Entonces pasaban Un montón de chamaquitos Agarrados de la mano Y adiós Adiós Y yo ¿Qué son estos? Y me dice Es que son los nuevos Gays de la colonia Pero oigan Son niños de 12 años No Pero ya se entiende Y digo su mamá sabe O sea Ya se entiende la inclinación Y lo dejan ver Y no les preocupa Como antes No les preocupa Pero te voy a decir una cosa ¿Sabes cuántos amigos míos De 15 años se han muerto? Mamás Han estado llorando conmigo De mis amiguitos De 15 años Se han ido de este mundo Por este tema de la mujer Por empezar a vivir la vida Antes de una edad Donde no tienen la cultura No tienen la educación Y cometen errores Que les cuestan la vida Entonces no es decir Soy Voy a salir Y voy a gritar Primero edúcate con tu familia Educa a tus papás Que tus papás se eduquen O sea No es más que la educación Si tu padre no sabe Pues un padre ¿Cómo va a saber cómo guiar un hijo Si nunca lo ha tenido? También ¿Sabes? ¿Cómo vamos a juzgar a un papá Por tener un hijo de diferente? Si el papá es algo nuevo Para él también Aunque busque información En la internet Y busque lo que busque El corazón Es hiriente para él Saber que su hijo Puede ser lastimado De cierta manera Que le pueden pasar cosas Porque no es que no los acepten Sus papás Eso te iba a decir ¿Cómo lo tomó tus papás? ¿Cómo lo tomaron sus papás? Mis papás Bueno Lloraron 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 ¿Pero cómo les dijiste? O sea un día simplemente Los cogiste así de frente Un día llegué Y les sentaste Y les dijiste ¿Esto es así o qué? Yo les voy a decir Cómo son los papás Pero ellos los sospechaban ¿Sí o no? Claro Claro Por tu Como vos te comportabas Durante Sí claro Un día Este Yo llego a la casa Y les digo Mis papás Siéntense que quiero hablar Con ustedes Y que quieres que le diga Mi papá Ya sé No No me voy a sentar Ay Siéntense porque quiero ver Con usted Me dijo No te quiero escuchar Los papás están listos Y tan inteligentes Que los papás ya saben Cuando tú les vas a decir Ay Algo del tema Sí, sí Entonces déjate Digo Joven Que tú estás en tu casa Si tú crees que tu mamá No sabe Que tú eres Gay Tu mamá sabe Que tú eres gay Desde que naciste Pero tu mamá Tiene miedo Tiene temores Claro Tiene temores Tiene muchos miedos Que vaya a salir Con represalias Que tú sufras Pero no es que no te quieran Y que no te acepten Tu mamá está Guardando esto Para que No sé Por temor Por lo que tú quieras Pero no No es que tu familia No te quiera Nunca piensas Que tus papás No te van a querer Aunque tú sea lo que seas Y entonces tu papá te dijo que no ¿Y tú qué hiciste? Les dije Pues me vas a escuchar Y te vas a sentar Porque voy a hablar Ay Y lo senté Y le dije La verdad Este Soy así Y me gustan los hombres Y punto Y pues claro Que se soltaron a llorar ¿Verdad? Este Porque pues No es tan fácil También No es como ahora Que te sientas más cómodo Con tu papá Y papá Soy gay Y tu papá Ahorita ya sabe Que Pues gay Es una palabra ya moderna ¿Sabes? Pero en aquellos tiempos Pues no era tan así De que Ay soy gay Y esto No Antes eran otras palabras Muy fuertes Las que decían Y te gritaban por las calles Ven pero o sea Que tú siempre sentiste Que te gustaban los hombres Siempre sentiste Desde que tienes uso de razón Que te gustaban los hombres Desde que nací Simplemente O sea cuando tú estabas en el colegio Cuando eras pequeño Y todo Tú no veías las niñas No te llamaba la atención Las niñas Sino tú veías a los hombres Sí me llamaba la atención Las niñas Pero te voy a decir Diga pero peinado Del maquillaje Para peinarlas Para esas cosas Pero no No de la forma Que ustedes Para peinarlas No de la forma Que ustedes pueden creer Ok O sea no No me atraían Ven o sea Que tuviste novias Claro que tuve novias Tuve tres novias Tuviste novias ¿Y por qué? Tuve tres novias Por apariencia o qué? No por apariencia Sino que era lo que En el momento Se me presentó Ok Querías también Como intentar probar No no quería Yo no quería Pero no quería No yo nunca quería Ellas eran las que se acercaban a mí Y ellas eran las que me buscaban Y me decían Que si quería ser su novio De hecho chicos Todas las novias que yo tuve Fueron las que ellas Se arrimaron a mí Díez que yo soy muy guapo No no es que sea guapo Pero Pero tal vez tenía carisma Con ellas Y pues eso Me hacía diferente A los demás ¿Sabes? Sí Que yo a lo mejor platicaba con ellas Oh ya 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 Las hacía sentir escuchadas Claro Y cómo te fue Y qué sientes Y qué te pasó Entonces eso a una mujer le gusta mucho Y los hombres después van y me preguntan a mí Güey ¿Cómo le hago para conquistar a esta mujer? Y yo ¿Hace su amigo? Sí ¿Hace su amigo? Primero ¿Sé su amigo? ¿Qué le digo? Platícale como un amigo Por eso es que Pero la gente no busca Las relaciones no buscan amigos Las relaciones buscan alguien autoridad Y yo soy Y yo mando Y yo digo Y no O sea ¿Y cómo fue tu experiencia con novia entonces? ¿Qué sentías? ¿Cómo no sé? ¿Te sentías incómodo o qué? Me sentí incómodo cuando una de ellas Pues obviamente sí me besaba con ellas ¿Verdad? O sea, sí me besaba Eran novios de donde la mano Sí, sí nos besaban Agarraditos de la mano Y ya sabes todo Salían, se besaban Sí, claro, claro Pero una de ellas ya quería más ¿Sabes? Quería Cuando estás Cuando estás en la casa de la mamá y todo Sí, sí Este, yo estaba fuera de su casa Porque yo Ella se enamoró de mí Porque yo iba y visitaba a su hermana Su hermana estaba en coma en su casa Con un tubo aquí Y su hermana era mi compañera de trabajo Entonces yo diario saliendo de trabajo Iba a su casa a ver a mi amiga Eres un apoyo Ajá, entonces la hermana de mi amiga Fue la que se me acercó Y pues me tiró la onda Y yo me sentía mal decirle que no Y pues terminaba yo yendo a Charlyo Y visitaba a mi amiga Porque tenía su tubo Entonces en la cochera de la casa Medio oscuro Pues ella ya quería más ¿No? Ya era así como Te mandaba al meni Sí, sí, sí No, no Pues se pegaba demasiado Y sabes esos sonidos que hacía Entonces tú te das cuenta Que ella quería algo más Pero ¿Y tú qué? No, me tengo que ir No, yo le decía que la quería respetar Ok Yo le decía No, es que mira Te quiero respetar No, ella le valía Ella no quería respeto Ella te decía Y respétame Y respétame Ella la verdad chicos No quería respeto Ella no quería respeto Digo Que sí es bien cierto Que una mujer puede frenar la situación ¿Verdad? Pero ella no quería respeto Ella quería ¿Y cuánto duraste con ella? Duré como dos años No Sí ¿Y cómo se aguantó sin nada de sexo? No Pues es que yo Yo me la alejaba No Pero yo los tuve que haber sospechado No Porque ella estaba siempre enamorada de mí Y después este Ay oye Pero qué malo eres La tuviste dos años de su vida Ella se desesperó Y terminó Terminó dejándome Pues claro Es que Bueno Pero oye Yo creo que yo diría Después de los seis meses Que el mal no quiera Tener relaciones conmigo Porque Digamos Si no hay una razón de religión O algo así Yo diría Esto está extraño Pero Es que Déjenme les digo una cosa También O sea ¿Tú cuántos años tenías ahí? Primero Parlemos de eso también Porque no es lo mismo Uno tener un novio a los 13 o 14 Que tener un novio a los 20 y tanto Como 16 años Ah no Estabas chiquito Entonces si se podía dar la excusa Sí No pero oye Yo tenía 16 Y ella tenía como 19 O era mayor Era mayor Entonces ella ya estaba como vivida Y ya sabía que quería ¿Sabes? Y yo ni siquiera había tenido O sea Relaciones con nadie Tú eras virgen Ni con hombres Ni con mujeres Con nada O sea ¿Cómo es que quieres meter a alguien así? Sí, sí ¿No? Entonces Yo la verdad Si tuve suerte Con las mujeres Para que me quisieran hacer esas cosas Y los hombres Que quisieran que las mujeres Les hicieran algo Sí No En esa época No sé Abre un poquito Tocito Es que ¿Saben qué? Yo creo que siempre Ha existido el tabú De que la mujer Tiene que llegar virgen al altar Y que todo esto ¿Verdad? Bueno antes Pero Hoy día no Pero también hay principios La gente se le sigue olvidando Los principios Digo yo no sé Pues ¿Verdad? No juzgo Quien quiera ser O quien no quiera hacerlo Pero ahora Tenemos principios ¿Dónde quedan los valores Que te han inculcado Que te han enseñado? Yo siempre he tenido respeto Por las mujeres Entonces para mí El hecho de que ella se me arrimara Yo era Yo de verdad En el corazón sentía Que le faltaba el respeto Muy independientemente De mi sexualidad Yo sentía que le estaba Faltando el respeto A una mujer Ok Muy independientemente De eso Porque quizá Lo haya podido haber hecho O sea No es que no pueda Porque si puedo Si yo quiero Si yo me lo propongo Puedo O sea No sé Pero yo sé Que si yo me propongo Estar con alguien Con una chica Yo voy a poder Claro Pero no es lo que Yo estoy buscando No es lo que a mí me gusta No es lo que a mí me apasiona Que es totalmente diferente Pero si alguien dice Pues esto Vente o algo Óyeme Pero espérame un segundo Tú me dijiste que había salido Del clóset como a los 17 A los 17 Pero después Ya sé los 18 Después de los 17 ¿Tuviste alguna novia? Después de los 17 Sí Y entonces tus papás No te decían Pero ¿Y tú qué güey? Me dices que eres gay Y ahora tienes una novia ¿Qué pasa? No Porque en mi cuenta Se dieron Se me hace de las novias Nunca les decía nada ¿No? O sea yo a mi papá Nunca les platicaba Ni tengo novia Ni tengo novio Ni tengo nada O sea No Nunca les decía nada Honestamente ¿Y ellos no se daban cuenta? Pues no Porque yo tenía todo Muy en secreto Ay O sea Siempre fui una persona Muy Muy oculta Muy oculta Porque eso fue Lo que me hizo hacer la vida Oye Y entonces A los consejos Tuviste novio Tuve Fíjense Había un chico Que iba al seminario Que ese fue el que me indujo A todo este mundo ¿De cosmetología? No El seminario de los padres ¿Cómo así? De los sacerdotes Yo todo el seminario De maquillaje No Este estaba estudiando Para sacerdote ¿Qué? Estaba estudiando Para sacerdote Y él fue el primero Que me dijo Como Como que Oye Hay antros gays Y yo ¿Existe eso? Ay O sea Tú eras gay Pero eras un gay Muy sano Pues yo no sabía De esos temas Ni siquiera sabía Que había gays Yo nomás me sentía Diferente Pero no sabía Que los demás Podían ser diferentes También Sí O sea Que él estaba estudiando Para ser sacerdote ¿Lo conociste en dónde? ¿O qué? Él estaba en el seminario Estudiando para sacerdote Pero Como que los dejaban salir Ciertos días Entonces Él me dijo de esto Y él fue el que me llevó La primera vez A un barrio Y eras sacerdote Estaba estudiando Para ser sacerdote No No te creo Oye ¿Y en dónde conociste a él? A él lo conocí Porque Trabajamos juntos En un En una empresa Y después Él se sale Pues para irse al seminario Lo dejó de ver Y cuando lo volví a ver Pues el hombre Ya Ya este Ya estaba estudiando Para el sacerdocio Pero ya había entrado Y se había salido Y otra vez Como que le ganó la culpa Y volvió a entrar Y volvió a salir Entonces Ya como que Él ya sabía Pues ya sabía Que Lo que le gustaba Me imagino Pero es porque No simplemente era O sea Porque tenía que justo Hacer lo contrario Que eras el sacerdote Y déjame les digo Se salió Vivió la vida loca Y después volvió a regresar Y todavía está en el sacerdocio No No voy a decir su nombre No Obviamente Ay oye Que mal Que mal Por eso pasan tantas cosas Pues quizás está adentro Pues quizás está adentro metido Porque hay más hombres No se han puesto a pensar eso Sí Quizás ahí está el amor de su vida Y por eso sigue ahí Sí Y no solo eso Por eso No quiero juzgar a nadie Pero hay muchos abusos sexuales Dentro de la iglesia católica Inclusive a niños A niños varones también Claro O sea Niños y niñas Y por eso yo creo que Si nosotros entendiéramos más la sociedad Y le respetáramos Ellos no se tendrían que ver brillados ¿No? A tener que sentir esa aceptación de la sociedad A sentirse culpable Porque por qué se van a sentir culpables Y su naturaleza Lo que Lo que sienten Dicen que es muy fácil ser gay ahora En este siglo La verdad Pero yo considero que no es fácil Óyeme Y entonces en México Sí sentiste cuando creciste Y en otros aspectos Sí sentiste homofobia Tú Tú A nivel personal Sí claro Sí Sí Yo hay homofobia Y te dicen No Es que yo acepto Yo respeto Y a mí no me importa Lo que tú seas Y dicen Yo respeto Lo que tú eres No pasa nada Pero esas personas Que te más aplauden Que respetan Y que no pasa nada Es la gente que más se termina Hablando de ti Bueno Lo que hable Porque me ha pasado pues No lo digo No lo digo en mal sentido Y a estas alturas de mi vida A mí no me importa Lo que la gente diga La verdad A mí me importa Bueno Y versus aquí Estados Unidos Si sientes Obviamente Que acá hay una libertad De expresión mayor Claro Aquí tú puedes hacer Lo que tú quieras Si nadie te dice Nada No sientes ese Aquí se siente Aquí es todo más libre Es todo mucho más libre Has ido aquí A fiestas gays Y todo Me imagino No A fiestas gays No He ido al club He ido dos veces al club No, ya llevas aquí No, ya llevas aquí ¿Cuántos años viviendo? Dos años Si hasta yo fui a una fiesta gay En un Halloween Que casualmente cancelaron la otra que había Y resulté yendo a una Y me encantó la energía Sí, es muy padre Sí, es muy padre Pero aquí pues Nomás he ido dos veces A uno que se llama Jears Creo Pero no, no es que me la pase tampoco de antro en antro Y de fiesta en fiesta O sea que no te gusta salir a bailar Me encanta salir a bailar Y si sales con tu pareja De repente Ajá De repente Pero les voy a decir una cosa O O O En este ambiente Yo creo que cuando tienes una pareja Te alejas un poquito De lo que es la Sí Es verdad La comunidad Porque terminaría Un poquito Puede salir afectado Ajá Pero No digo que todos ¿Verdad? Hay parejas que salen mucho Y están casados Pero Pues Sí Yo considero que sí Te tienes que alejar un poquito Si tienes una pareja Y lo que quieres es pues Perdurar ¿No? Y aparte Pues no nada más es el antro Hay mil cosas que hacer Y mil cosas a las que puedo decir ¿Verdad? Pues imagínate Pero uno creería Y uno tiende A asociar Pues a los gays Con la vida loca La farra El trago Todo este tipo de cosas Sí Pero no necesariamente No Y hay personas también hetero Que son Tienen una vida loca O sea Sí Es como Como todo Yo me imagino Que hay personas Que la verdad Sí tienen una vida Muy loca Y muy locochona Y muy de baile Y muy de fiesta Y todo Pero También habemos La otra parte Que ya buscamos A lo mejor Una tranquilidad Una paz No queremos estar De fiesta en fiesta No queremos gastar Tanto energía En nuestro tiempo Queremos enfocarnos En cosas Como yo estoy muy enfocado En crecer En hacer mi vida En desenvolverme Profesionalmente En cumplir mis objetivos Que son muchos Los que me hacen falta Y que quizá La fiesta Me podría desenfocar Un poquito No digo que es malo De vez en cuando Pero no voy a estar yendo Como cada ocho días O esto Porque hay que ver una balanza O qué quieres primero ¿Verdad? Si tú puedes estar Las dos cosas Pues perfecto En mi caso Yo no puedo estar En las dos cosas Sino que tendría que enfocarme Solamente en una Claro O sea que hoy en día Todo bien con tus papás Ya después de tanto tiempo Lo tomaron bien A ti A tu pareja Todo bien Sí Mis papás ahora Son mis amigos Honestamente Si usted Llega a pasar Por la situación Esta de tener un hijo Así Lo mejor que puede hacer Es hacerse amigo de él Y saber todo Lo que su hijo hace Porque los papás Muchas veces Terminan inculpándolo ¿Sabes? Y no vas a hacerlo Y no vas a ir Entonces su hijo Lo va a terminar Siente escondida Señora Déjenme se lo digo Porque Señora o señor Porque otra vez Los papás Hombres O sea los papás Pues Son más estrictos Que ay Que porque mi hijo Que porque no sé Que no O sea Uno tiene que entender Que ya las cosas Funcionan de otra manera Y que No 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 que funcionan De otra manera Siempre han sido igual La tolerancia Como dicen Entre comillas Que es una palabra Que incluso yo pienso Que no debería existir En ese modo De lo tolero ¿No? Como a lo tolero Me lo aguanto No Respeten ¿No? Pero me refiero a que ya Eso se ha ido transformando Con el tiempo Porque la homosexualidad Siempre ha existido Lo que pasa es que Ahora se le da más Aceptación ¿Ya? Y no se va a terminar Oiga Déjenme le digo Dijo un amigo Que cada año Que pasara Iban a salir más Porque ya cada vez Este La libertad de expresión Es tan grande Que ya hay Los derechos humanos Te defienden Ahora No es como antes Antes no había Un derecho Que te defendiera Y que te pudiera ayudar A desenvolverte Y ahora ya Los derechos humanos Te defienden muchísimo Así es que Hay que tener cuidado También porque Faltar el respeto A una persona Ya puede ser sinónimo De ir a la corte Aquí No puedes Lucharle a una persona Como te lo pueden Luchar en mi país ¿Verdad? Porque aquí si te vas A la corte Entonces Eso debería ser Una ley mundial Pues claro Para que el respeto Sobre las personas Siguiera creciendo No Imagínate que mi mamá Tiene una amiga Y ella Ella es judía Imagínate O sea Judía Que tú sabes Que los judíos Son muy estrictos En la religión Y todo este tema Imagínate que Ella se casó Y tuvo cuatro hijos Con este hombre Y después de Veinte años De matrimonio Más cuatro hijos Él le dice No, yo soy gay Esta es mi nueva pareja Y me voy a ir a vivir con él Y tú dices O sea Siempre lo supiste Pero tuviste que armar Todo este teatro Por apariencia Afectar a otra persona Dándole cuatro hijos Veinte años de matrimonio ¿Por qué no lo hubieras hecho Desde el comienzo Y hubieras sido feliz Toda tu vida Y ya Entonces uno dice Guau O sea Tampoco Hasta ese extremo ¿No? De solamente fingir Ante la sociedad Para que te acepten No La otra vez me dijo Una prima Oye ¿Qué le regalarías? ¿Qué se le regala A una trans? Y yo Es que son alienígenas ¿O qué? Que porque era Su cumpleaños ¿Verdad? Y le dije Pues regálale No sé Les gusta mucho La alienzería Las transexuales Le dije Regálale Maquillaje Ajá Le dije Regálale maquillaje Dice Es que tiene cincuenta años Y se acaba de dejar A su esposa Para hacer su vida Transexual Y yo Cincuenta años Y me mandó una foto Y pues Pues ya ¿Qué horas? ¿Sí me entiendes? O sea ¿Por qué no lo hizo antes? Cuando pudo haberse visto mejor Cuando ya no estuviera tan gordito No Estaba muy mal La verdad Justamente Gordito No Estaba muy fracito Pero muy arrugadísimo O sea O sea No Pues Imagínate Todo lo que Este Pues sufre la esposa también Imagínate Eso es lo que me da mal genio Cómo le haces también perder la vida A otra persona Tantos años Y tanto tiempo De esa manera Está mal Está muy mal Imagínate Cómo se sintió la mujer Después de que le haya dicho Que Pues imagínate Imagínate No solo que Fue tu pareja Dos años Sino que Le diste cuatro hijos O sea Pariste cuatro hijos De la persona Le diste veinte años De tu juventud De tu vida Y que al final Diga Ay no Disculpas Me había olvidado Decirte que me gustan los hombres Y me voy a ir a ver con él ¿Es en serio? Es más Yo descubrí El esposo de una clienta No Yo ya le notaba Al señor así Medio raro Oye Voy a decir Un dicho Que dicen en Colombia Y dice Ojo de loco No se equivoca Algo así O sea Que ustedes Tienen esa capacidad Identificada Yo ya lo sabía Pero yo dije Bueno A lo mejor Nomás es un modismo Así Pero pues Él vale Dije Que el vato Si es vato Porque me lo encontré En las páginas De Unas páginas Que hay como para gays Ah te lo encontraste En una página Ajá Si yo me lo encontré En una página Y ya después Pero cuando tú lo veías Tú ya le veías Ciertas cosas Si pues claro Se le notaba El colmillo Ay Oye Eso es peor Porque muchos No Pero la mujer Era súper infeliz Porque todo lo que yo Le decía Nada le gustaba Y yo decía Yo sé por qué Ella es infeliz Yo sé mi corazón Yo sé por qué Ella es infeliz Porque en las noches No la atienden Como la tienen que atender Pero sabes Que como ella Hay muchísimas mujeres Oye Eso te iba a decir De estos hombres Que viven esta vida doble Y eso Eso sí me da mal genio Porque imagínate también La integridad física Y sexual de la mujer Que ellos van Y hacen y deshacen Y vienen después A su casa A continuar Como si nada pasara Eso también me parece mal O sea Tienes que respetar La integridad De otra persona física Sí está mal Pero Eso no va a cambiar O quizás sí va a cambiar Pero ahora Antes pues Era la religión Y era todo La familia Y ahora pues Sigue siendo lo mismo Porque siguen habiendo Las religiones Seguimos teniendo familia Entonces es lo mismo Arriba loquito Yo creo que Hay que pensársela Dos veces Antes de Cometer una locura Como esa Porque Vas a terminar Siendo infeliz Principalmente tú Lo más rápido Es Vas a terminar Siendo infelizmente Tú primero Y vas a terminar Siendo infeliz A más personas Así es que Tampoco estamos Para juzgar ¿Verdad? Porque no sabemos Cómo cada quien Ha vivido su vida Y que el orillo Hacer eso Pero pues Si se pone a pensar Va a terminar Afectando A la mujer No Y que todos Como dicen Que quien esté libre De pecado Que tire la primera piedra ¿No? O sea Aquí hay gente Que es heterosexual Que en sus principios De vida Y lo que hacen No reflejan Lo absoluto Lo que debería estar Correcto ¿No? Aunque En este tema Insisto ¿Quién eres tú Para decirle a alguien más Que está o no Está correcto? Y ese es el problema En la sociedad Que la gente se cree Con el derecho De venirte a decir Oye No vivas tu vida así Oye No hagas esto así Oye Tienes que estar Con la estructura De que te cases Con el Alguien del sexo opuesto Tengas una familia Unijo Disculpa O sea Nadie Te puede venir a decir ¿Tú qué crees? Estoy viendo cuál va a ser Sí Pero La verdad Así como hay hombres Hay mujeres No te dejes engañar ¿De que les gustan Las mujeres? Sí Claro Yo conocí a una Que este Pues yo la conocí Con su esposo Y después Otra clienta me dice Oye Ya dejó su esposo Y ahora Tiene Un negocio De extensiones Y este Y el esposo Trabajaba con ella Y ahora Ya no tenía A su esposo Ahora tenía A una mujer Su pareja Ahora trabajando Con ella Y yo dije Ah mira Qué moderno De cuál esposo Yo creo que es más fácil Que uno como mujer Lo entienda a una mujer Y se sienta Tranquilo Identificado con una mujer O sea En serio Inclusive Yo siento que las mujeres Pueden ser Distintas Más sensibles Más limpias Inclusive Que lo que puede llegar A ser un hombre Te puedes sentir Más tranquilo Más aceptado En tu cuerpo También porque Las mujeres Tenemos mucha presión De la sociedad Dada también En parte por los hombres Que los hombres Ay que a mí me gustan Que esté en algona Que esté tetona Que esté que sí Que esté allí ya Y uno dice Pero mírate pendejo Mírate tú Lo que estás exigiendo Pero mírate Y en cambio Yo siento que De pronto con una mujer Uno se podría relajar más Y decir Pues Como que aceptarse Y relajarse Pero no crees que También en las mujeres Existe eso En el mundo De las lesbianas ¿No crees? ¿De que Tienes que estar De esta manera De la otra? Sí ¿Por qué? Pero mira Una mujer conoce Mejor su cuerpo Y tiene la capacidad De ser más sensible Con la otra mujer Y conocerla también Mejor No sé Aunque honestamente Hablándolo seriamente Pues yo no cambiaría Un hombre Ustedes saben por qué Me gusta la vaina O sea no lo cambiaría Pero Al tiempo digo No digo que no lo intentaría Algún día En algún punto de mí Uno no sabe Si uno más adelante Yo por ejemplo Siempre estoy admirando La belleza de las mujeres Siempre te digo Wow Qué mujer tan linda Mira qué vestido Cómo se ve El cabello Que uno a veces dice Olé Pero esta mujer Está hermosa Ajá Uno no sabe Que lo puedas Llevar la vida ¿No? O sea hasta el momento Pues me gustan los hombres Y pues Digo Está bien Una pareja Y todo Pero nunca digas Nunca Así que ustedes No se les haga extraño Ajá Allá me van a ver Alexa quiere con otra mujer Es muy chistoso Porque ya me lo han dicho Pero en los comentarios Yo digo ¿Qué? ¿Eres lesbiana? Sí Sí Que me gustan las mujeres Yo Miren Todos los que le han dicho cosas Alexa Qué huevona Que no sé qué Qué lesbiana No conocen nada De su vida Es por eso que no les presto atención Conocen el 10% No Yo creo que ni el 10% De tu vida Conocen la verdad Porque si supieran Todo lo que ella desarrolla Fuera del YouTube Se quedarían con la boca abierta Que eso A mí no me corresponde decirlo Tal vez Alexa En un momento de la vida Los vaya a platicar Sí Lo que ella hace Fuera de YouTube Porque Pues el YouTube No es nada fácil Estar soportando Estar haciendo El tiempo Editando Editando Es mucho trabajo La verdad YouTube Es demasiado Demasiado Trabajo Es cierto Bueno Y entonces Bueno Dentro de todas estas extensiones Del LGTB Y bueno Todo este tema Tú te identificas Como hombre ¿Verdad? Yo me identifico Como hombre Y me gusta ser hombre Y me gusta lo que soy Ok Pero tú A veces te maquillas Tú mismo Para practicar Porque te gusta ¿No quieres?